La temporada pasada después de la Z no ofreció el rendimiento esperado, ha tardado en contar con el Lagerbach y es una jugada en la que tiene fortuna, la pelota le cae ahí en la frontal, bien Joshua Kinn atrás, se resbala, toca en una, lo vamos a ver ahora porque técnicamente es de lo mejorcito, lleva ya desde 2013 en la selección absoluta. Ha apetado penalti, ahí el colegiado escocés Andrew. A Henry, esto es lo que ha sido toda su vida, un llegador. Y... Casi 14 de partido, ahí va Joshua Kinn, lanzamiento, gol. El segundo para Noruega, marca Joshua Kinn. Y... 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 de San Marino, el disparo y el gol marca Noruega, vaya parábola que ha hecho a ese balón vamos a ver bien, el centro de Norval se envenena desde luego ese disparo de Selna ahí lo vemos, pero eso ocurre cuando acumula tantos jugadores, que hay un riesgo muy importante de cualquier jugador propio toque la pelota y acabe dentro era un disparo a portería, era un buen disparo desde la frontal, pero al final con el toque del defensa se le hace imposible Aldo Simoncini desbordó el primer gemelo, no al segundo hay Söderlund, saque de esquina para Noruega, hay seis hombres al remate está solo Elionusi para el séptimo Patrick triplete para Elionusi, portero a un metro que fíjate donde está, en el segundo palo, hay dos metros de diferencia son errores de equipo regional totalmente, pero lo hemos comentado que ha habido otros partidos diciéndole, no me pegue usted más señor Benito, por favor señor Benito no me pegue usted más, ahí está pegando más Noruega marcando el octavo de principio a fin y eso que yo creo que en la segunda parte han levantado un poco el pie del acelerador fíjate incluso este gol como... de acuerdo, dakle Söderlund despustio Svensson como lo que veis ubatio tu desde el lado ahhh... 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 ahhh...